Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación a hablar sobre este tema que llamamos tomografía de hormigón armado. Yo voy a hacer ahora una presentación lo más breve que pueda digamos pero cubriendo más o menos todos los temas que puedan ser de interés para conocer de qué se trata y sus aplicaciones. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver un powerpoint. Bueno aquí estamos, hemos llamado a esta charla tomografía de hormigón armado, una nueva herramienta para la ingeniería civil. Como ustedes habrán visto en el programa, digamos yo no soy ingeniero civil, nosotros somos una empresa que tenemos más bien un sesgo, venimos de la de la física nuclear y esto es una aplicación que surgió en el campo de la física nuclear. En primer lugar les voy a decir a qué llamamos tomografía de hormigón armado. La tomografía de hormigón armado, THA, tomo como ustedes saben significa cortes y grafía, imágenes, ¿no es cierto? Entonces lo que llamamos tomografía de hormigón armado son acortes o secciones de elementos estructurales que muestren la posición posición y diámetro de las armaduras con la precisión requeridas para una verificación estructural. Este último es muy importante porque hay otras técnicas, después voy a conversar, voy a hacer comparaciones, que también permiten detectar armaduras, pero no con la precisión que hace falta para una verificación estructural. Y acá les hago una muestra de lo que esta tecnología brinda. Acá ustedes están viendo una viga que tiene más de un metro de espesor, tiene 22 barras de acero, tiene sus correspondientes estribos, y esto es un resultado obtenido con esta técnica tomografía de hormigón armado. Acá, bueno, ustedes ven por supuesto el dibujo de las barras y sus posiciones. Las barras se determinan en diámetro con un milímetro de precisión y las posiciones entre medio y un centímetro de precisión. Esto que les muestro en este momento acá es un resultado que no se puede obtener por ninguna otra técnica no descriptiva de las existentes hoy día. Así que esto es un rasgo particular de esta tecnología. También, como vamos a ver, esta tecnología permite también, por supuesto, dar información sobre oquedades y corrosión. Y últimamente hemos hecho bastantes trabajos en el tema de los postensados, en donde es importante determinar los efectos que llaman de grouting o de lechada o de llenado de las vainas. Muchas veces el llenado no está bien hecho y hay que verificar dónde está el problema para resolverlo. En la próxima, vamos a ver, ¿qué motivó la tomografía de hormigón armado? Bueno, para nosotros lo que pasó fue que en el año 92, en un lugar que se llama Pinamar, cerca del mar, un lugar de veraneo, cuatro muchachos estaban asomados a un balcón y este balcón se cayó y cuatro pobres fallecieron. En ese momento nosotros estábamos empezando a hacer ensayos de aplicación de radiación gamma al estudio del hormigón y preguntamos a los ingenieros civiles cómo se hace o cómo se hacía para determinar si un balcón está en buenas condiciones o no. Y la respuesta en ese momento fue, bueno, lo cargamos con bolsas de harina o bolsas de agua y vemos si se cae o no se cae. No pareció ser demasiado sofisticada la tecnología esa. Y en segundo lugar preguntamos qué era lo que era crítico en el tema de balcones y la respuesta fue que lo que es crítico es la posición de las armaduras. Acá hay un esquema de lo que podría ser un balcón, una loza, ¿no es cierto? Con las armaduras, las armaduras prestan la resistencia a la atracción, por supuesto, de manera que tienen que estar elevadas. Las armaduras tienen que estar tan altas dentro de la loza como pueda ser, dejando, sí, dos centímetros de recubrimiento, que es lo que se requiere para proteger a las armaduras de la humedad y los agentes ambientales. Entonces, el tema es que la resistencia del balcón es una función importante de esta altura A. y, de hecho, la resistencia va como a la altura al cuadrado, de manera que, imagínense acá una loza de 10 centímetros menos 2 centímetros, la altura de esta armadura es 8 centímetros. Si en lugar de estar a 8 estuviera 6, esto es prácticamente más del 20% de diferencia en la altura, que elevado al cuadrado es prácticamente un 50% de disminución. O sea que esto es muy crítico y esto ocurre, nos ha ocurrido en nuestra trayectoria, digamos, hemos medido muchos balcones y muchas veces en el momento que se ubican las armaduras y se empieza a hormigonar, hay obreros que están pisando las armaduras. Si estas armaduras no están bien apoyadas sobre tacos, digamos, que aseguren que al pisarlas no se van a bajar, lo que ocurre es que efectivamente se bajan en el momento hormigonar, de manera que después quedan a una distancia incorrecta. Bueno, dicho esto, esto fue lo que motivó el deseo de desarrollar una tecnología que permitiera hacer mediciones no destructivas de la posición de los hierros. Voy a hablarles de los principios de la técnica ahora. La técnica consiste, esto es un esquema un poco, digamos, a mano alzada por supuesto, consiste en usar una fuente radioactiva. ¿Qué es una fuente radioactiva? La fuente radioactiva es una sustancia que emite rayos gamma, que son de la misma naturaleza que los rayos X, también de la misma naturaleza que la luz visible, digamos, todos son ondas electromagnéticas, se diferencian por la longitud de onda. Bueno, los rayos gamma son muy parecidos, los rayos X tienen una longitud de onda menor y son más penetrantes que los rayos X, cosa que es conveniente, una ventaja, digamos, más adecuado para atravesar piezas de hormigón armado, que como ustedes saben, tienen una densidad que es alrededor de 2,2 veces y media la densidad del cuerpo humano, en comparación con los rayos X que usamos para hacer radiografías de tórax, porque acá vale la analogía, digamos, esto es como hacer una radiografía de tórax, en lugar de un tórax acá hay una columna. Bueno, la fuente está ubicada acá. La fuente normalmente, la fuente emite en forma espontánea la radiación gamma, de manera que esto no necesita tampoco electricidad, en principio está ahí siempre emitiendo. Por lo tanto, cuando uno no usa la fuente radiactiva, la tiene que guardar en un contenedor y en el momento de desplazarla por este tubo guía hacia esto que llamamos colimador, que es un blindaje que tiene un agujero en una sola dirección para proyectar un cómodo de radiación, eso lo hace a través de un telecomando, en donde el operador se puede alejar para que en el momento en que la fuente se desplaza por este tubo guía no reciba una dosis de radiación indebida. Bueno, la fuente se ubica en este lugar, se irradia la columna o la pieza de hormigón que sea por un cierto tiempo y se obtiene una imagen, una placa gamográfica, llamamos o paleográfica, que está del otro lado. Esto que ven ustedes acá es una gamografía de una columna como podría ser esta. En realidad, esta gamografía es de una columna que tiene tres hierros en la parte del lado cercano a la placa, que son estas bandas oscuras que se ven acá. También tiene tres hierros en la parte anterior, digamos, del lado de la fuente. Este es uno de esos hierros. Acá, semisuperpuesto con este, está el otro hierro y por acá está el otro hierro. Por supuesto, esto tiene una perspectiva que corresponde a algo que uno irradia desde una fuente puntual y se abre un cono. Por eso es que, en esta perspectiva, uno ve los estribos de esta forma, ¿no es cierto? Estos estribos son horizontales, pero al irradiarlos desde una fuente y proyectando un cono, uno ve esto. Bueno, el tema es que de aquí uno lo que quiere es hacer la tomografía, es decir, tener la reconstrucción tridimensional, como decía antes, con los datos de diámetros y posiciones, con la precisión que hace falta para hacer un cálculo de verificación. Métodos tomográficos. En realidad, la tomografía de dominio armado, en cuanto a lo que se refiere, por lo menos a las armaduras, es mucho más sencilla que en medicina. En medicina, como digamos, el objeto, por ejemplo, de estudio puede ser un tumor que no tiene una forma geométrica definida, como ustedes saben, en el tomógrafo hay que irradiar al paciente en 360 grados. Esto es necesario para poder determinar no solo la posición del tumor, sino también la forma del tumor. Y ubicarlo bien. En el hormigón armado, las barras de acero tienen una forma geométrica definida, de manera que, en realidad, hay solamente dos incógnitas aquí, el diámetro o el radio, en este caso, y la posición en el eje Y. Así que este problema se resuelve en principio irradiando en dos ángulos diferentes. Uno después mide la sombra y determina, puede determinar con estos dos datos, con estas dos sombras, digamos así. Esto que ven acá es la densidad, la densidad fotográfica o el nivel de gris que uno observa después en la placa, ¿no es cierto?, cuando la revela. Entonces resuelve el problema. Hay otro método que nosotros patentamos hace unos años, en el año 98, creo, que se refiere al uso de la penumbra. La penumbra es un fenómeno que ocurre cuando la fuente que irradia no es estrictamente puntual. Acá está exagerada con la extensión de esta fuente. Pero cuando hay, la fuente no es un punto, estrictamente ocurre que entonces la sombra tiene una zona de penumbra. Bueno, el tema es que la penumbra no es una función del tamaño del objeto, sino solamente de su posición, que acá está indicada como el C. De modo que si uno puede estudiar la penumbra, o puede medir la penumbra, uno puede determinar esta variable. Y una vez que uno determina esta variable, ya midiendo el ancho de la sombra, aquí ya resuelve el problema de las dos incógnitas. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo se hace a medir la penumbra? Bueno, la penumbra, las fuentes que se usan tienen, digamos, del orden de dos milímetros de extensión, en este sentido horizontal. De manera que la penumbra, en principio, va a tener aproximadamente dos milímetros también. La penumbra tiene un tamaño parecido al de la fuente, si el objeto está a mitad camino. En este caso no está a mitad camino, pero es un poquito diferente. Pero de cualquier manera, orden de magnitud, son dos milímetros de penumbra. Si yo digitalizo esta placa con una resolución de 100 micrones, que no es nada del otro mundo, yo voy a tener como 20 puntos aquí en la zona de la penumbra para ajustar. Hago un ajuste de cuadrados mínimos y puedo medirla. Bueno, continúo con el trabajo de campo. En este tema de la tomografía es muy importante que uno, cuando realiza la tomografía, sepa perfectamente cuál es la posición de la fuente y cuál es también la posición de la placa con respecto a la viga o al sector que se está estudiando. En este caso, acá lo que vemos es lo que vemos en el estudio de una viga y lo que llamamos bastidores. Estos bastidores son muy importantes. Por lo tanto, este bastidor acá tiene un angulito que permite ubicarlo bien contra la viga y después tiene un montón de referencias. Hay una plancha acá adentro que tiene objetos esferitas o barritas de custeno que absorben los rayos gamma muy bien que van a proyectar marcas sobre la placa que se ubica aquí. Además de eso, acá hay una plancha de filtro, ahora me voy a referir a esto, a los filtros. En el fondo, finalmente, este bastidor, como este también, este es el que usamos para losas, Este bastidor, entonces, tiene una placa que contiene lo que llamamos marcas fiduciarias que proyectan sombras sobre la placa, sostiene el filtro, tiene referencias con numeradores para numerar la placa, para identificarla, y tiene un soporte para ubicar la placa propiamente dicha. En este caso, acá, en este caso, lo que estamos poniendo es la placa sobre la calle inferior de la viga y la fuente, que no se alcanza a ver, se introduce mediante una pequeña perforación en el interior de la viga y se irradia hacia abajo. De hecho, aquel resultado de 22 barras que le mostré al principio fue estudiado de esa forma, introduciendo la fuente en el interior de la viga a unos 30 centímetros de la cara inferior, por acá, y se irradia hacia abajo. Y se obtienen este tipo de gamografías. Combinando varias gamografías, en el caso de la viga de un metro, uno resuelve el problema automóvil. En el caso de una loza, acá tenemos otro bastidor, este es el contenedor de la fuente, este el tubo guía es cortito, acá está el colinador, y este es un puente, una cosa que permite ubicar a la fuente en una posición y después en otra aquí, y irradia hacia abajo. Este elemento acá contiene los objetos, elementos de referencia que decía, que se terminan proyectando en la pantalla. De paso, acá les muestro una gamografía de un sector de loza, en donde se ve un conducto eléctrico y se alcanzan a ver los cables. O sea que, esta técnica tiene esa ventaja, digamos, que es la habilidad de mostrar una fotografía del interior de la estructura, por lo tanto, uno puede de esa forma conocer operadas, corrosión y otros detalles. Esto, voy a, un poquito más rápido, ahora, en el hormigón, el hormigón, como dijimos antes, es un material denso, hay mucho rebote, la radiación gamma que atraviesa el hormigón, mucha de esa radiación es directa y otra es, otra tiene dispersión, rebota, y eso, eso empeora la calidad de la imagen y por lo tanto hemos desarrollado filtros que permiten mejorar, que ustedes ven las diferencias sin filtros y con filtros. Bueno, el otro aspecto a considerar en este tema es, por supuesto, los tiempos de irradiación. Los tiempos de irradiación son mayores, cuanto mayores las distancias que hay entre la fuente y la placa, como ocurre con cualquier lamparita de luz que nos ilumina una hoja de papel, bueno, cuanto más lejos de estar menos iluminación va a tener la hoja de papel y eso va como la distancia al cuadrado. Por otra parte, el tiempo de irradiación es inversamente proporcionada a la actividad de la fuente, acá llamamos A, o sea, el número de fotones, la fuente tiene distintas intensidades, de tal manera que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el aspecto más importante que me gustaría destacar acá es que después hay una función exponencial que tiene un coeficiente de atenuación que es un valor universal que se multiplica por la densidad del elemento, por la muestra, y por el espesor. Entonces, al hacer una fuente exponencial, una función exponencial, el tiempo de irradiación es muy distinto de una dependencia lineal, es una función de este tipo. Eso quiere decir que, por ejemplo, para un espesor de 10 centímetros, acá estoy hablando para una fuente de 20 curis de iridio a 100 centímetros en una placa de 7, si tengo una pieza de concreto de 10 centímetros, en medio minuto voy a tener el tiempo razonable para imprimir la placa con una densidad fotográfica adecuada. Pero si esto tiene 20 centímetros de espesor, el tiempo va a ser de 5 minutos. Y si tiene 30 centímetros de espesor, va a ser 1 hora. Y si tiene 40, va a ser 12 horas. Esto quiero marcarlo bien porque significa que uno tiene que tener muy en cuenta cuáles son los espesores que en tiempo razonable uno puede realizar. Después voy a comentar un poquito más sobre esto, pero vemos que la cosa está entre 20 y 30 minutos. Vamos al otro. Este es el informe técnico, un poquito para mostrar la estructura de los resultados. Hay una carátula, hay un resumen, hay notas, hay un diagrama de cómo, dónde están los sectores y después hay básicamente una hoja para cada uno de los sectores que tiene la parte gráfica, una tabla de valores de posición y diámetro y un texto que dice separación de estribos, si hay corrosión, si hay oquedades, etcétera. Y después un anexo de gamagrafías, ¿no es cierto? Bueno, este es el diagrama de posición de los sectores, es una página del informe. Vamos a principales usos y aplicaciones. Bueno, los principales usos, la posición y diámetro de armaduras, ya la vi, la mencioné, la principal, digamos, lo que vio origen al desarrollo de esta tecnología. Corrosión de armaduras, bueno, es importante, digamos, como hay una, esa es una cuestión de como sacar una foto del interior de la, de la, de la, de la, de la, entonces, uno puede ver, ustedes saben, la corrosión es algo que afecta el perfil de, de las armaduras, de modo que, si uno mide los perfiles, primero puede visualizarlos, pero también puede cuantitativamente determinar cuál es la, el efecto de sección, la reducción de la sección. O quedades, por otro lado, también acá hay un ejemplo de nido de abejas, como se le llama, con el combi. Después están los efectos de llenado de vainas en postensado, que ahora voy a mostrar en algunos casos, este, y otra, otra aplicación es conocer dónde perforar sin dañar las armaduras. Y por otra parte, ¿dónde podemos hacer esto? Bueno, en estructuras con problemas y sin planos, edificios de reciclar o ampliar, nuevas cargas, edificios que, se quiere poner, que es un equipo pesado, y no se tiene planos, entonces, hay que asegurarse de que la losa y las migas y las columnas que sostienen, que van a sostener esa carga, condiciones adecuadas, estructuras expuestas a gente corrosiva y control de calidad. Por supuesto, el control de calidad también es importante porque, muchas veces, cuando se hormigona, después no se sabe, una vez que está hormigonado, si no hay una inspección codiadosa en el momento de hormigonar, puede ocurrir que haya cosas que no están bien hechas. tipos de estructuras son múltiples, hemos hecho muchos puentes, monumentos, edificios de todo tipo, balcones, por supuesto, estudios bajo el agua, ahora les voy a mostrar una gran grafía de acá, estructuras recicladas, plataformas de petróleo en el mar, autopistas, bancos, tesoros bancarios, una cosa también importante porque los tesoros bancarios se supone que tienen que cumplir con ciertas especificaciones, estadios y ciles. Un ejemplo, el puente sobre el río Solís, Uruguay, acá es un puente que tiene 12 pilas y se querían poner tensores transversales a cada lado de cada una de las pilas, lo cual implicaba que había que hacer cuatro agujeros que estuvieran en línea y por supuesto evitando dañar las armaduras, estos son lugares además que tienen bastante densidad de armadura, el lugar de apoyo, ¿no es cierto? Así que la gente había empezado a picar, imagínense ustedes el trabajo de picar una viga y no, acá no, acá estamos, encontramos un hierro, vamos un poquito más al costado, ir buscando lugares y después tener que ir a buscar lugares y hacer, bueno, con la tomografía nosotros pudimos hacer proveerle al cliente 96 planos, bien precisos, digamos, con coordenadas donde se podían hacer las perforaciones para colocar los 24 y eso fue hecho con todo éxito y mucho ahorro de costo. Otro tipo de trabajo son los postensados, acá en el complejo de artebrazo largo hicimos con gamografía, hicimos estudios en distintos lugares de varios vainas de postensados y les voy a mostrar acá tres casos, un caso de un, esta mancha oscura que ustedes ven acá espero que las puedan interpretar, acá hay dos tensores con sus vainas y la mancha oscura se refiere a una oquedad, acá hay un defecto de llenado muy severo, acá hay un efecto leve, esta, esta, esta pequeña línea significa que, bueno, hay un poquito de efecto pero no tan grande como acá y en este tercer caso no hay efecto. Ahora, fíjense, nosotros hemos hecho un análisis muy preciso con el objeto, con esta gamografía uno puede determinar por supuesto la extensión del defecto en el plano de la placa, pero si uno quiere estudiar la profundidad lo que se hace es tomar un corte aquí y tomar en cuenta la densidad fotográfica o niveles de gris a lo largo de este corte, son los puntos azules que se ven acá. Esta montaña que se ve acá no es más que el oscuro que hay debido a la oquedad. Entonces, nosotros se hace un ajuste de cuadrados mínimo ya que conocemos la fórmula que determina la intensidad de rayos gamma que está atrayando una cierta configuración de hormigón y armaduras y vainas y con eso hemos podido determinar el equivalente vacío 5 centímetros de aire fíjense entonces la línea celeste es lo que uno debiera esperar si no hubiera ningún defecto esta altura de esta montanita digamos es una medida de la profundidad de esa defecto este es el caso de un puente en Portugal doble cajón acá estudiamos varios lugares esta es una muestra de una de las mamografías acá esta es una un postensado acá hay otro acá abajo hay otro quiero mostrarles solamente el detalle que se alcanzó aquí esto es la vaina la vaina esto lo hicimos en colaboración con departamento de ingeniería del museo Porto la vaina después me mostraron en el laboratorio qué tipo de vaina son unos cartones muy 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 livianos muy delgados corrugados y de doble capo y nos satisfizo mucho el hecho de que pudiéramos ver esto este es otro caso un viaducto en Buenos Aires acá el tema una vía que estaba por ser montada a 40 metros de longitud acá hubo defectos de grouting en la lechada no funcionó bien se inyectó por un lado y no salió por el otro de manera que nos pidieron que pudiéramos determinar dónde estaba el defecto dónde estaba el tapón digamos dónde era que se había dejado así que esto lo hicimos con un equipo digital un minuto por gamografía a lo largo de la viga y pudimos determinar con mucha rapidez eficiencia en lugares defectos este es en Ushuaia un barco chocó contra este golfin y hubo que estudiar en la profundidad a fondo del mar cómo estaba la situación acá tenemos algunas las ramografías que muestra la condición de la armadura pero fundamentalmente descubrimos en forma sistemática en los cuatro pilares estas estas fisuras que pertenecen a la a la camisa de metálica que tiene esto seguramente esto se rompió la soldadura por el choque por supuesto tuvimos que usar un tipo de buzos así un montón de cosas especiales para poder trabajar bajo el mar viaductos en Brasil localización de vainas de potensados en varios lugares voy a ir un poquito más rápido porque no quiero usar el tiempo esto es una prueba que se hizo en Inglaterra en el Reino Unido hay muchos puentes en la red de autopistas que tienen esta estructura cableros con una un hinge o una un cuello donde las armaduras principales se cruzan y hay preocupación por la posible corrosión de acá nos pidieron nos contrataron para que hiciemos pruebas y efectivamente pudimos mostrar que con esta tecnología gamografía con la fuente aquí y la placa acá podíamos determinar muy bien la diferencia de corrosión en este caso este perfil corresponde a la curva azul celeste quiere decir y los otros dos son donde la sección está bien esta diferencia nos permitió medir el defecto en 2,4 más menos 0,2 milímetros o sea un error menor al 10% otras cosas que hemos hecho son monumentos acá les voy a mostrar el caso del dragón digamos había temor porque el recubrimiento tenía fisuras temor de cómo estaría el estado de los elementos metálicos que sostienen esta figura así que ahí hicimos un buen trabajo también y bueno para ir terminando quiero destacar las ventajas y desventajas de esta técnica la primera ventaja es lo que ya he dicho digamos la precisión requerida para una verificación estructural la otra es que tiene fidelidad fotográfica y cómo sacar una foto del interior de la estructura y eso con la confianza de resultados y permite estudiar propiedades y corrosión como he dicho es apta para alta densidad de hierros y varias camadas esto es importante porque otros ensayos no destructivos como el georradar o el o el pachómetro por ejemplo tienen algunas dificultades cuando hay hierros superpuestos después gamometría es otra metodología que ahora no voy a discutir o presentar por falta de tiempo pero es donde la placa se reemplaza por un detector de rayos gama es un detector pequeño pero de mucha alta eficiencia que puede que permite ya que la fuente y el detector son cosas pequeñas mediante perforaciones en piezas de enorme volumen uno puede hacer inagaciones profundas después la otra es que la radiación la fuente de radiación no requiere energía eléctrica las desventajas son que uno el uso de fuentes radioactivas implica ciertas restricciones y como sabemos al público no le gusta digamos eso lamentablemente hay hay una resistencia al uso de la pero como les voy a mostrar ahora enseguida digamos realmente las medidas de seguridad y todo es como tomarse una radiografía del tórax mucho perdón mucho menos que eso porque cuando nos tomamos una radiografía del tórax el paciente recibe una dosis acá se toman precauciones para que nadie reciba ninguna dosis ahora la otra desventaja debo decir a favor del georadar o la inducción magnética el tachómetro que este es un método local este uno tiene que elegir lugares para para estudiar por ejemplo el centro de una viga los apoyos una sección de columna un sector de losa mientras que el georadar por ejemplo es un carrito que uno puede deslizar y cubrir grandes superficies en muy poco tiempo y a veces da los resultados que se necesitan de forma mucho más rápida y eficiente por ejemplo si uno quiere en una losa que tiene una grilla uniforme de armadura quiere hacer un agujero para pasar un conducto bueno con el georadar es suficiente el georadar va a dar un mapa no va a dar mucha precisión de diámetros y de posiciones pero si lo suficiente para saber dónde se puede pasar un conducto acá les muestro una comparación entre el georadar y la tomografía la forma como se ve un conducto eléctrico mediante el georadar como se ve la armadura y como se ve la THA finalmente el tema de la seguridad radiológica que preocupa mucha gente fíjense ustedes acá tienen un valor de dosis en escala logarítmica 10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 estos son los límites del organismo internacional de energía atómica 20 20 unidades está medido en milisieverts digamos 20 unidades es lo permitido por el organismo internacional de energía atómica para un operador de radiografía industrial digamos uno es la la dosis permitida sugerida digamos por la OIEA para el público en general en un año fíjense ustedes lo que es la radiación natural que nosotros recibimos que todos nosotros estamos recibiendo en este momento en un año cuál es la radiación que recibimos por una placa de tórax cuál es la radiación que recibimos por una placa dental cuál es la radiación que recibimos por ejemplo adicional por viajar en avión desde digamos España a Nueva Aérea esto se debe a que digamos la atmósfera actúa como brindaje de la radiación cósmica y por lo tanto si uno se mueve a alturas hay mucha menos atmósfera que nos defiende y nos brinda y por eso tenemos bueno acá están los valores para un operador de radiografía industrial o de tomografía y esto es la radiación que recibiría una persona que está a a 15 metros de la de la de la fuente en el momento de ir a la vida bueno espero esto es un resumen había muchas más cosas para decir salteado por supuesto los resultados más convencionales pero espero que les haya interesado y desde ya a disposición para cualquier pregunta comentario que tengan sugerencias lo que sea me agradezco mucho la invitación a participar de este muy interesante seminario este ha sido muy lindo poder participar así que me despido de ustedes con todo cariño y afecto por a la 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 les les Gracias.